Muy buenas, os traigo una cosilla que es una auténtica maravilla. Es decir, hay ediciones de plata, esto no es una moneda en sí. Hay ediciones y trabajos en plata que son auténticas, casi pasan al ramo de la joyería. A veces hay casas de moneda que también sacan lógicamente otras ediciones que no son en sí moneda, que son lo que se denominan medallas o rondas, y hay algunas que son auténticamente excepcionales. En este caso, como vais a ver, a mi modo de ver, esta es una de las piezas mejor grabadas que he visto en mucho tiempo. Mejor realizada porque es un escudo, es uno de los escudos, concretamente ya han sacado dos, el segundo os lo enseñaré un poco más tarde, y este es el del arcángel Miguel. Vamos a ver en detalle un poco la pieza. Como podéis ver aquí, es el arcángel grabando la espada, cruz, lanza, un híbrido de todo, sobre el demonio. La típica lucha del bien y el mal, en lo que creen los católicos, aparte de otras muchas cosas, pero bueno, aquí tenéis básicamente lo que representa la lucha de la luz, como vemos arriba, respecto a las tinieblas que vemos en la parte inferior. Figura alada, un peso de dos onzas, una tirada ilimitada según demanda, pero os aseguro que esto cuesta sangre encontrarlo, cuesta muchísimo traerlo, es impresionante, además he conseguido un par de cosillas nada más de ellos, porque cuesta muchísimo que te suelten este tipo de piezas. No sé en qué tirada acabará, la verdad, pero va a ser una cosa bastante peculiar, extraña y difícil de ver. De hecho, yo creo que va a ser la primera vez que, si no la gran mayoría de vosotros, vamos, un porcentaje altísimo vais a ver esta pieza y os va a sorprender. Como os digo ya, entra dentro de la parte de obras de arte. Os voy a enseñar aquí en el lateral que tiene el grabado, el plata pura, el 999 y dos onzas de peso, que es lo que pesa esta pieza, que son los 66 gramos de plata, 66, 200 y pico, y un anverso, que es la misma figura, solo que, bueno, hendida. En vez de un relieve, pues la veis ahí hendida y es, al igual que el anverso, absolutamente excepcional. Además, la figura es literalmente la de un escudo, como podéis ver aquí, tiene la cápsula hecha específica para ella, pero, veis la forma de escudo, el contacto de las partes exteriores, el no contacto de la interior, porque está, es convexa, es un escudo, literalmente es la forma de un escudo. Muy bien hecha, muy bien detallada. Ya os digo, no os la puedo acercar mucho más, se le va la pinza, pero, vamos, el nivel de detalles en cada uno de sus milímetros de trabajo es una auténtica maravilla, en un acabado envejecido, aún así encapsulado, que, aparte, es una pena, porque la verdad es que, bueno, dan ganas de abrirla y disfrutarla y tocarla, pero, bueno, en principio, así la presentan, así la figuran, como os digo, un acabado envejecido, con cápsula específica, y una tirada ilimitada, se dice ilimitada, no es en sí ilimitada, es bajo demanda, pero, viene a ser básicamente lo mismo, ¿no?, mientras que se demande, teóricamente se va a tirar. El problema es que ya os digo que esto no se consigue, no está a disposición, así como así, en cualquier lugar donde los puedas encontrar habitualmente moneda, ni mucho menos, y la casa la suelta muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, hay que rogar para que te suelte unidades. Bueno, espero que esta os guste, os voy a traer ahora otro escudo, que creo que también os va a sorprender.